Hola, estamos en un nuevo video del canal y vamos a hacer esto que ya, como habéis visto, ya le hemos hecho el agujero y ya le hemos ido secando para que no se arqueen mucho. Os estaréis preguntando, ¿qué es esto? Esto es una cajita de la leche y vamos a hacer un súper, una cosita, no, esto es bien. Y vamos a poner aquí comidita, que tenemos un pájaro por allí, que ahora os presentaré y para que vengan otros pajaritos y como les cuesta mucho encontrar la comida, pues le vamos a poner aquí un poquito de comida del martín y va a ponerse por aquí y que como un poquito. Una cajita de los pocositos. De los pájaros. Y vamos a decorarlas con cositas chulis, porque como ya hemos terminado de ver y solo hacemos un librito, aquí ya no necesitamos nada. Esto es que lo damos con el lobo. Y podemos utilizar las cosas que utilizamos antes para la ficha. Bueno, estamos aquí porque es que había un pequeñín problema con el vídeo y se ha cortado y teníamos que juntarlo, ¿vale? Pero ya cuando se acabe el vídeo lo juntaremos. Bueno, vamos a seguir que ya hemos puesto aquí. Cada una tiene una purpurina, después nos iremos intercambiando. Tenemos estas tiritas que nos hemos enseñado al principio. Sí, que esos son míos. Ya. Y esto también, esto que es mío, que son pinturitas. Sí. Es que no sé cómo enfocarlo para que no se caiga en la mesa. Y también tenemos esto. Y como la tarta copa es de la pintura. Entonces yo por qué le voy a llamar. Bueno, antes de seguir voy a coger unas cuantas cositas que tenemos más cosas, ¿vale? Bueno, yo voy a pintar, voy a recoger aquí tienen los colores. Yo los colores. He cogido el color verde clarito. Para empezar, hacer la base. Yo los termina. Puedo hacerlo. A ver si se puede enfocar bien. Yo también. Es que si lo podía ver bien. Es que es un color súper bonito. Queda súper bonito. El mío también. Sí, a ella también le está quedando muy bonito. Lo que creo es que en la cámara el mío se ve de color oscuro. Y el de mi prima se ve de color claro. Porque ya os dije que yo tengo algunos problemas. Me he manchado. No importa, Lucy. Sí, yo voy a pintar esta partí. Esto, ¿puedo mirar? Voy a pintar como una selva o algo así que le gustan los pajaritos. Mami, estoy yo agua. Qué fastidio. Bueno, no importa. A lo loco. Bueno, voy a ponerse así a ver si se enfoca. Sí, pero es que se me ve muy mal. Se me ve muy mal la cara, pero bueno. Todo para que lo veáis. Sí, 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 sí. He hecho estrellitas. No sé si se nota mucho, pero bueno. He hecho una luna y estrellas. Ahora lo enseñaré después, ¿vale? Estoy haciendo la forma de la luna. Es que pensé que no voy a hacer luna. Voy a hacer solo como brillitos porque es un país de fantasía. Aquí no lo veo, es que quería hacer algo así. Y lo he probado con el cielo como muchas luciérnagas. Que están por la hora de todo el día. Bueno, ahora nos enrollemos más. Que voy a limpiar porque se me ha caído. Ahora voy a... Cuando termine mi prima de pegarle toda la brillantina. Voy a darle al spoiler, ¿vale? Al stop. Y cuando se nos teque, volvemos a grabar. Como nos han quedado, ¿vale? Ahora voy a dejar por aquí. Y voy a recomendaros un montón de cosas. Si queréis... Si queréis que haga... Si queréis que haga un challenge. Si queréis que haga un challenge. Haciendo... Cuando tenga materiales. Un slime con brillos. Que tenemos muchos brillos. Tenéis que dar un reto de... ¿De qué diría? De... 100 likes. Por lo menos. Tenemos que juntarlo cuando terminemos el vídeo, ¿vale? Porque va a ser un auténtico desastre cortar. Pone un vídeo. Otro vídeo. Y otro vídeo. Porque va a parecer que ha hecho... Como que tres capítulos. Así que... Lo juntaré, ¿vale? Eso no hay problema. Nadie se tiene que preocupar. Bueno, aquí está ya la Lucy. Me ha costado un poquito llevarlo. Esperad, que aquí yo quedé un ratito con mi prima. Que me voy a lavar las manos. Bueno, chicos. Y todavía... Yo no tengo... 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 Si queréis... Podéis hacer una cosa... Que me pondría muy contenta. Suscribiros... Y, como he dicho... Dejarme un like súper grande. Sí. Y la de la campanita también, si queréis. Sí, tín, tón. Para no perderos... Ni una cosita. Sí, tín, tón. Bueno, hasta aquí el vídeo de... Si os ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!